qué tal amigos cómo están los amigos de siempre antonio león y les traemos un nuevo vídeo de ifu el 2023 entrenamiento de caca epic pero antes de empezar con este vídeo amigos no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos viendo un nuevo contenido al canal y bueno en dominio del estilo de juego no le vamos a agregar ningún solo punto lo vamos a dejar en 90 en tiro le vamos a poner 4 pases 10 drible en 12 destreza 8 fuerza del tren inferior 7 y nos llega a 97 vamos a ver qué tal nos queda en el equipo y bueno amigos ya estamos en el equipo principal vamos a seleccionar acá acá aquí lo tenemos y nos llega a 100 y nada amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden de suscribirse al canal activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido un gran abrazo fútbol nos une nos vemos en el próximo vídeo